¡Gracias! Totalmente envidia. Ahora es Lencha. Huele muy bien. ¡Gracias! ¡Viene un conejo! Ah, pero anoche... Pero decía agua, no, las caguamas. Las caguamas que se echaban en chile. ¡Ay, cabrón! ¡Es un riflon que trae! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Hay un perrito! ¿Puedo acariciarlo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un perro bequero! ¡Es Cali! ¡Mira! ¡No! ¡Ay, güey! ¡ 넘aré! subiótimo! ¡Gracias! ¡Socque con botón! ¡Mi安心! ¿D Ça está? ¡Marea! En la camión. Ok ¿Qué quieres decir? Mira, la noche la noche estaba bebiendo demasiado. Yo intento decirme que estoy disculpada. María me dice que tú y Dina están por la casa. Te hiciste un sándwiches. Mmm, sándwiches. Y steak. Oh, cabrón de steak. Ah, güey. Echame uno. Echame papitas. Para el sándwich. Echame una lorita de Valentina también. Y una coja de vidrio, hijo de... Echame una coja de vidrio, hijo de... Ellos son tuyos. ¿Estás seguro? Está bien. ¿Puedo caminarte? Ok. Bueno, vamos a hacer una copita ahora. Finerscapers.